O sea, literal, yo sí me imaginaba de que no se acaba hasta que acabe. O sea, eso sí está. Porque así es como me lo imagino, una disculpa sincera, pero... ¿Sabes qué? Para mí lo que más me impacta es que cada vez que Ana habla del tema, como que se agarra el pelo, o sea, como, ¿sabes? Pues una sabe, ¿no? Porque ya está muy... No voy a hacerlo mal. Está muy en mica, es que lo digo. Ya viene, ya sale del corazón, dices, no mames. Ay, no, no.